Música 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 donde se donde este programa llega diario y semanalmente podemos decir a todas las partes del mundo usando la maravilla del internet así que a todos los poliguos que están ausentes hay un dicho que dice que tú puedes sacar el jíbaro del campo pero que no puedes sacar el campo del jíbaro y este es el mejor ejemplo que podemos tener porque todos somos íbaros, vamos a ver amigos estamos aquí porque queremos preservar la cultura el objetivo mío de estar aquí estos domingos placentero lo hago con mucho gusto y con mucha dedicación es porque yo amo como ustedes la cultura puertorriqueña y les estoy hablando a los legisladores que están en Puerto ricos que puedan escuchar este programa al alcalde de Comerío, de Salinas, de Calle y de Las Marías, de quien quiera que esté que nosotros puertorriqueños con mucho orgullo estamos preservando la cultura aquí en Nueva York, New Jersey, Connecticut y diferentes pueblos así que para el deleite de todos ustedes en el internet las personas que están escuchando ustedes aquí en este lugar son cantantes amanteos que aman la música que vienen nos reunimos aquí y compartimos como buenos hermanos semana por semana y en la persona que llega aquí cante yo le garantizo que se va a ver en el internet a nivel mundial así que desde Jersey City New Jersey en colaboración con el señor Luis Cofea dueño de este lugar de este garaje es un garaje personal de uso de él pero nos presta toda la semana para la cultura puertorriqueña y lo llevamos ustedes como pueblo puertorriqueño y pueblo latino con mucho cariño y mucho amor así que si la escena no es de la mejor la cordografía no de la mejor es porque esto es un garaje y lo hacemos con mucho amor y mucho cariño y con muy poco orgullo el único orgullo que llevamos a ver de ser puertorriqueño así que ¡un abrazo!